Por parte de la policía del Cusco. En realidad, contento por el resultado. De verdad, hemos sacado una ventaja importante porque todos habían hablado de que no se podía acá y bueno, hoy logramos romper el esquema, lo que nos faltaba ganar acá. Ahora, ¿hubo muchas dificultades para controlar el partido? No, por supuesto. De verdad, que el que diga que no hay ventaja a jugar en Cusco es mentira. La ventaja está, pero nosotros hicimos el gol y manejamos el partido, nos defendimos bien y lo que planteó el profe lo hizo bastante bien. Te llegaron, digamos, no de la manera como uno puede imaginar aquí en el Cusco, ¿no? Bueno, no sé. Yo al final, si no llega la pelota, para mí mucho mejor trabajo lo que hemos hecho atrás, ¿no? Al final yo considero que lo mío es dar solvencia y eso es lo que hago siempre. Ahora han quedado a un paso de lo que es el título. Sí, nada. Para todos los hinchas que nos han venido a apoyar, para el extremo que de verdad se acercó, de verdad para ellos en realidad no vamos a tratar de sacar campeón del cristal. Listo. Muchas gracias.